El Mundo Posiblemente viajo a Mataclan Dicen que Roma es maravillosa Me voy en la mañana y nunca volveré Quiero ver a todo el mundo, ya me voy Quiero ver a todo el mundo, ya me voy Quiero ver a todo el mundo, ya me voy Quiero ver a todo el mundo, ya me voy Quiero ver a todo el mundo, ya me voy